Triste día para Brenda Kellerman y Fernin Dando, ya que ya cumplió un año de fallecido su bebé Dante. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Mis amigos, ya se cumple un año desde que Baby Dante, pues el gemelo de Tadeo, hijos de Fernin Dando y Brenda Kellerman, la modelo, pues ya cumple este año de fallecido. Recordemos que el bebé nace con problemas de meningitis, incluso llegó a perder una piernita, estuvo tres meses luchando por su vida y lamentablemente pues no, no lo logró y hasta la fecha, según lo que expresan Fernin Dando y Brenda, pues sigue siendo un duro golpe el haber perdido a Dante, pero bueno, les quedó Tadeo, su gemelo. En este caso, pues es lo que los ha mantenido yo creo que de pie y pues seguir luchando con la vida porque, pues bueno, perder un hijo debe ser lo más horrible que te pase en el mundo, ¿no? Brenda Kellerman subió el siguiente mensaje en la cuenta de Instagram, en donde se ve aquí la foto, pues como de una imagen, de lo que podría representar a Jesús y pues al Baby Dante, ¿no? Y dice, mi amor chiquito, gracias, gracias por darme la fuerza de seguir para tu hermano y su papá. Te extraño muchísimo, pero sé que donde estás, estás mucho mejor que con tu familia. Mami te ama. Pequeño Dante, ahora que cumples un año, desde que alzaste tus alas, no quiero perturbar tu descanso. Duerme tranquilo, mi niño hermoso, haz tus travesuras con alegría, ahora juegas con otros angelitos tan bellos como tú. Recuerda desde el cielo a tus padres de la tierra y a nosotros no nos olvides. Tú que estás en los brazos de Jesús, conversa con él para que nos dé consuelo a todos los que te amamos, porque aunque pase el tiempo siempre serás nuestro pequeño pedacito de cielo, nuestro hermoso Bebé Guerrero. Híjole, pues bueno, te llevo en mi corazón, es lo que subió Fernanda, aquí tenemos la imagen también de él. Con la humildad de entender que no te tengo en mis manos, te llevo en mi corazón hoy y siempre, te extraño. Entonces, pues siempre han hecho como esta representación de no olvidar a Dante. Debe ser difícil, ¿no? Como, imagínate, celebrar, están celebrando también, van a celebrar una vida y después van a sufrir por un fallecimiento de ambos hijos. O sea, es como, deben ser tantas emociones extrañas. Fernanda, él, pues reveló sus planes para conmemorar el día de la vida del pequeño, que acabó. Y dice, veré la manera de ver las posibilidades con las misas, porque ahora las reuniones en la iglesia y todo esto, pues, representan parte del problema que estamos viviendo como sociedad. Sin embargo, este es un problema, pero a nivel familiar tal vez busque la manera de que se presente un sacerdote y haga una misa únicamente para nosotros, ¿no? También confesó tener temor de este primer aniversario. Luctuoso y dijo, mi sentimiento es de miedo por esa fecha, no porque vaya a pasar nada, sino la manera de extrañar a Dante no avisa, es constante. Con intermitencias muy pequeñas en el sentido de que a cada rato no puedes evadir el hecho de ver sonreír al que tienes y dejar de pensar cómo sería la sonrisa del que no tienes. Lo duro viene todo el tiempo. Explicó, pues, esto el actor, ¿no? Entonces, híjole, tienen a alguien que era igualito a Dante, pero que sí está vivo y que sabes cómo se ríe, cómo llora, cómo hace todo. Y yo creo que la pregunta de ellos es, ¿Dante lo habría hecho de la misma manera? ¿Cómo fue su sonrisa? ¿Cómo hubiera sido su llanto? ¿Cómo hubiera sido su actitud? Y, pues, bueno, es una, algo, un hecho que van a cargar por toda la vida. Esperamos tengan paz, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, pues, ¿tú qué opinas de esto? Déjame tus comentarios, dale like al video y no olvides suscribirte al canal para ser de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.